Queremos dibujar la región cerrada por, y igual a 2x y igual a 3x cuadrados, luego encuentre el área de la región. Si graficamos estas dos funciones en el plano coordinado, este sería nuestro gráfico y estamos buscando el área de esta región sombrada aquí en azul. ¿Cuál es la región cerrada por las dos funciones? Al determinar el área entre dos funciones, queremos encontrar la integral de f de x, g de x de a a b, y donde f de x sería la función superior, y g de x sería la función inferior, y a y b sería la x coordenadas de los puntos de intersección. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que estamos encontrando el área debajo de la función superior y por encima del eje x, y está atrayendo el área debajo de la función inferior y sobre el x-axis dejándonos con el área entre las dos funciones. Volviendo a nuestro ejemplo, aviso como la función lineal está en la parte superior. Y la función cuadrática está en la parte inferior, por lo tanto tenemos el integral de 2x, 3x cuadrados. Pero ahora, también tenemos que encontrar los límites de integración, que serán las coordinadas x de estos dos puntos de intersección. Para encontrar estos x valores, solucionaremos este sistema de ecuaciones y solucionaremos esta sustitución, donde si y es igual a 2x y ya igual a 3x cuadrados, luego 2x debe igual a 3x cuadrados. Para resolver esto, lo estableceremos igual a cero restando 2x en ambos lados, eso nos daría cero igual 3x cuadrados, 2x. Podemos resolver esto factorando el factor común aquí de x. Dejándonos con la cantidad 3x, 2. Así que x igual 0 o 3x, 2 igual 0. Tenemos x igual 0 y aquí agregaremos 2 y dividir por 3, que sería x igual 2 3 lo que significa, a, el límite inferior de integración sería 0. Y, b, el límite superior de integración sería 2 3. Ahora, configuremos el integral definido para encontrar esta área. Tenemos la integral de, de nuevo, la función superior, la función inferior que era la función lineal, la función cuadrática integrada de 0 a 2 3. Así que el antiderivativo de 2x sería 2xx al segundo dividido por 2, el antiderivativo de 3x cuadrado, que sería 3xx al tercer dividido por 3. Evaluamos esto en 2 3 y 0 y luego encontramos la diferencia, pero simplificemos primero. Esto sería x cuadrado, x cubado. Así que cuando x es 2 3, tenemos 2 3 cuadrados, 2 3 cubiertos, cuando x es 0, tenemos 0 cuadrados, 0 cubiertos. Así que aquí vamos a tener, lo que, 4 9, esto sería 8 27. Por supuesto, esto solo sería 0. Obtención de nuestro denominador común que sería 27, multiplicar 4 9 por 3 3. Tenemos 27 12, 27 de agosto que nos daría 27 de abril. ¿Cuál sería el área de la región cerrada por, y igual a 2x y igual a 3x cuadrados? ¿Cuál es esta área aquí? Espero que hayas encontrado esto útil.